¡Hola bellezas! Mi nombre es Aiza y espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy quiero traerles mi rutina actualizada de cómo maquillo mis cejitas. No sé si se han dado cuenta, ya lo he hecho en tutoriales y así, pero no les he hecho mucho hincapié en que he cambiado la manera en la que la arreglo. Antes la arreglaba totalmente diferente, de hecho ya tengo videos o tutoriales donde les mostraba cómo arreglaba mi ceja y he cambiado por completo. Utilizo más cantidad de productos, pero también me tardo mucho menos tiempo en hacerla, además de que quiero recordarles que yo ya traigo hecho el microblading, entonces es por eso que también me ayuda mucho a ya tener bien enmarcada la forma de mi ceja y únicamente le doy como que cierto trabajo para definirla un poquito más y San se acabó, ¿sale? Así que si quieres saber mi nueva forma o mi nueva técnica y la que me ha funcionado súper bien para traer mi ceja, no nada más más enmarcada y bonita, sino que además me dura hasta el final del día perfecta, te invito a que continúes viendo el video. Al igual que si al finalizar de ver el video te agradó o aprendiste algo nuevo o te di algunas ideas para que puedas utilizarla en tu vida diaria, ayúdame compartiendo este video porque de verdad no sabes lo que eso ayuda a este canal. Y ahora sí, comencemos. Ok, bellezas, vamos comenzando y como pueden ver yo aquí ya traigo mi maquillaje totalmente terminado. Se los acabo de grabar por si les interesa. Si ya lo tengo en el canal se los dejo por aquí y si no, no se preocupen que no tardo en subírselos. Y bueno, como ustedes saben traigo hecho el microblading, lo cual quiere decir que ya traigo mi cejita enmarcada, ya traigo una forma bonita y demás, simulando que tienen cabellitos o que tengo más cabellitos de los que realmente tengo. Es por eso que mi rutina ha cambiado demasiado y de verdad que se me ha acomodado súper bien esta nueva rutina porque es muy muy rápida y queda súper bonita la ceja y muy bien enmarcadita. Esto ya dependiendo del efecto que ustedes le quieran dar, pueden quitarle y pueden agregarle pasos. Esta es la manera en la que se me ha acomodado recientemente y se las quiero compartir. El primer producto que he estado utilizando es este lapicito que es de la marca Anastasia Burberry Hills, el Brow Whist. Yo sé que este producto no es para nada económico, pero gracias a Dios ya hay muchos en el mercado que se le parecen. O sea, con la misma forma ultra delgadita, el que tienen el spoolie del otro lado, el cepillito. Este me vino en un set que compré en Sephora y es por eso que obviamente le voy a sacar provecho, además de que está buenísimo. Así que lo primero que hago es peinar mi cejita hacia arriba, dejarla bien. Y lo que hago con el micro pincelito que está ultra delgadito, no me gusta sacarle mucha punta porque como es tan finito es muy fácil de que se rompa. Así que lo único que voy a hacer con este es enmarcar mi ceja, darle forma y después vamos a estar rellenando con otro producto. Como pueden ver, este paso no tiene absolutamente ningún chiste. De hecho, lo hago muy rápido pues porque ya tengo enmarcada la forma, ya tengo la forma. Únicamente es como que darle otra pasadita para que agarre más intensidad únicamente. Y el siguiente producto que he estado utilizando demasiado es este de Maybelline. Yo creo que recientemente lo han visto muchísimo en mis tutoriales porque de verdad me ha gustado. Es muy fácil de trabajar y es muy rápido. Es el Maybelline Tattoo Studio Brow Gel, ¿sale? Y efectivamente, como bien lo dice su nombre, es un gelecito muy muy ligero. No es como las pomadas de Anastasia y de otras marcas que han sacado. Este únicamente es un aplicador como lo pueden ver ahí, ¿sí? Y contiene un aplicador medio extraño que se supone que te sirve para hacerte la ceja así. Pero les voy a ser bien sincera, este producto no sirve para eso. Por lo menos yo no utilizo de esa manera. Yo como lo utilizo normalmente es con una brochita angular como pueden verlo de este tipo. Es muy fácil de encontrarlas. Esta en especial es del set que les mostré de Beauty Big Bang. Y yo no lo aplico directamente en el producto ni mucho menos. Lo que hago es aplicar el producto directamente en mi ceja y de ahí lo difumino con la brocha. De esta manera. Y con lo que resta de producto en la brocha lo que voy haciendo es que lo voy corriendo un poquito hacia enfrente. Pero omito un poquito la parte de aquí de la pura esquinita porque ahí me gusta hacer la simulación de cabellitos. Y antes de pasar al siguiente punto que es explicarle precisamente cómo hago esa simulación de cabellitos. Cabe mencionar que ustedes no tienen que utilizar los productos que yo estoy utilizando en este momento. Utiliza lo que tú tienes en tu casa. Puedes seguir como que la técnica o el proceso pero no precisamente los productos. De hecho no tienes que utilizar este producto. Si no lo tienes, si tienes una pomada tipo de Anastasia Perret Heels o de otra marca. Puedes utilizar esa para rellenar toda la ceja. O simplemente un lápiz que sea de punta más gruesa porque les voy a ser bien sincera. Yo no utilizo el lápiz para rellenarme toda la ceja por dos motivos. Una es que como es un producto ultra ultra delgadito, seamos sinceros, trae muy poco producto para el precio que tiene. Entonces no me gusta gastármelo por así decirlo de esta manera rellenándolo todo. Es por eso que prefiero utilizar otros productos como para rellenarlo. Y segundo, porque el lápiz se suele correr mucho más fácil que este tipo de productos. Ya sea este gel o las pomadas. Entonces si quieres que tu ceja dure más tiempo, te recomiendo mil veces que utilices más otro producto y no únicamente un lápiz. Pero si tú dices a mí me aguanta perfectamente, lo puedes utilizar sin ningún problema. Nada más te recomiendo que no sea de este tipo tan delgadito. Utiliza otro que le saques punta o algo. Y que sea más difícil como que se gaste tan rápido. O simplemente puedes utilizar una sombra y ya se acabó. Para que nos complicamos la vida, ¿verdad? Ahora sí, el siguiente paso que les digo. Me gusta mucho simular en la parte de aquí cabellitos para que no se pierda el efecto del microblading. Además de que siento que si únicamente difuminas ahí, pues se ve como si realmente no tuvieras pelitos. Y se ve medio extraño al parecer. Entonces para esto lo hago de dos o tres maneras. Y se las voy a explicar, pero dejen traigo el producto que me falta, que no me lo traje. Espérenme tantito. Ok, la primera forma y más fácil, o bueno, que a mí se me hace más fácil, es utilizar este producto de la marca también Maybelline, que es el Tattoo Studio Brow Tint Paint. Este es un producto que promete hacerte un microblading instantáneo. Ya les tengo un tutorial o una primera impresión acerca de este producto. No sé si pueden ver que es como un cepillito que trae ahí unas puntitas. Efectivamente te hace unos trazos muy finitos, haciendo parecer que tienes cabellitos donde realmente no los tienes. El problema que yo tengo con este producto, y se los dejé muy claro en ese video, que si no lo vieron, se los dejo por aquí para que vayan y lo chequen. Es de que se le termina, o sea, se le baja la tinta muy muy rápido. No sé qué le pasa, pero le cuesta trabajo llegar hasta la puntita como para que suelte bien la tinta. Cuando se le seca, ya que lo utilizaste un ratito, ya, se le secó y tienes que esperarte y casi casi hasta el otro día, yo creo que dejándolo así de cabeza, se le vuelve a interminar la puntita. Entonces, es algo incómodo por ese motivo. Y es por eso que únicamente lo utilizo para los cabellitos que van en esta parte, que yo creo que son como dos trazos. Pero, si tú quieres utilizar este producto como para hacer lucir tu ceja más natural y hacerla en toda la ceja, olvídalo, no terminas ni siquiera de hacer una ceja cuando la tinta ya se le acabó a esto. Se le secó en la parte de, pues, de la puntita y no es tan nice. Esta es la primera opción y sinceramente es la que queda más natural. Porque deja un efecto súper delgadito y preciso en esos cabellitos. Ojalá y los de Maybelline vieran este video para que pongan como que, no sé, si una punta diferente o de alguna manera chequen por qué el producto se queda así. Una chica me dijo que me salió defectuoso porque a ella le salió muy bien. Entonces, ya no sé y me quedé con esa duda. Coméntenme si ya probaron este producto y si le salió igual de malo que a mí o si a ustedes le salió bien, pues, para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sinceramente la idea del producto es muy, muy buena. Entonces, esta es la que me gusta más, pero la más incómoda en cuestión de que se le acaba muy rápido. La segunda opción o cuando veo que esta cosa no quiere pintar, lo que hago es que con el mismo gelecito con el que relleno las cejas, agarro otro tipo de pincel que más bien agarro uno como para delinear los ojos. Agarro poquito producto y yo misma hago los trazos, ¿sale? Así que ustedes pueden hacerla de la manera que ustedes quieran. O la tercera es agarrar el mismo lápiz delgadito con el que enmarcaste la ceja y hagas esos cabellitos delgaditos en la parte frontal. Pero les voy a ser bien sincera, yo los intento hacer y... Sí salen delgados, pero no salen tan delgados como me gustaría. Entonces, esta yo creo que es la última opción que yo tomo. En esta ocasión voy a mostrarles cómo se ve con esto para que vean qué bonito y qué natural se ve. Esperemos y pinte bien. No sé si pueden ver, pero de verdad, o sea, nada más hago eso y vean qué bonito se ve. O sea, de verdad simula que son cabellitos. Pero ya si me quiero extender más para acá... Vale o que eso, porque ya no suelta tinta. Les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver lo bonito que se ve. O sea, realmente hasta cerquita pareciera que traigo ahí el microblading o que, no sé, tuviera cabellitos. Y si lo alejamos ya a una cierta distancia, realmente pareciera que tengo cabellitos ahí. Entonces, esta es mi manera favorita de utilizar este producto. De hecho, desde que lo compré, esta fue la idea principal por la que lo compré únicamente para los cabellitos de aquí porque no tendría la paciencia de hacerme como que toda la ceja cabellito por cabellito. O incluso si tú quieres darle una terminación mucho más natural a tu ceja, puedes hacer todos estos pasos que te digo y al final con uno de estos pincelitos pueden comprar dos tonalidades del producto que utilicen para rellenar su ceja o la parte de adentro. Si utilizan este, por ejemplo, pueden comprar uno más claro y uno más oscuro. Y de esta manera, por ejemplo, rellenan con el claro y con el oscuro pueden tomar tantito producto con este y pueden hacer como que unos cabellitos, trazarlos encima de lo que ya tienen y van a ver que se ve súper natural esa ceja porque pues ya están simulando que tienen más cabellitos. Yo la verdad es que a veces no tengo esa paciencia, me tendría que comprar otra tonalidad más oscura, pero se ve súper bonito. Lo he hecho en clientas y se ve muy bonito. No con este producto, lo he hecho con pomada y se ve hermoso. Entonces ahí les paso ese tip. Si tú eres de las que quieres traer una ceja perfecta y que al mismo tiempo luzca natural, pero bien definida, inténtalo. Te va a encantar el resultado. Pero bueno, ahora sí nos pasamos al último paso de todos que igual si no es como que obligatorio, yo les recomiendo que no se lo brinquen porque de esta manera van a tener una cejita intacta y perfecta todo el día y efectivamente ya lo habrán adivinado. Es un gelecito, pero no como el otro. Yo utilizo un gel de color, este también es de Anastasia Beverly Hills y utilizo la tonalidad Expreso. Este producto es algo extraño porque pareciera que tiene como shimmer o algo de brillito, pero ya una vez estando en las cejas no se ve para nada ese brillo. Y a lo que tengo entendido, ahorita acaban de sacar otros productos ya de estos Anastasia Beverly Hills que ya vienen totalmente mate y en una presentación totalmente diferente. No he tenido la oportunidad de probarlos, pero bueno, ya. Hay que ser sinceras, para este tipo de productos hay miles en el mercado tanto de gama alta como de gama de supermercado, de farmacia, de lo que ustedes quieran. Entonces elijan el que a ustedes se les acomode más o el que tengan en su casa. Así que únicamente lo que vamos a hacer es peinar las cejitas hacia arriba y esto lo que va a hacer es que va a dejar los cabellitos bien peinaditos todo el día en su sitio para que no se muevan y además luce tu ceja como más poblada porque le da volumen. Les recomiendo que no se brinquen este paso. No sé si pueden ver una ceja y otra, pero esta se ve como más, con más volumen, como si realmente tuviera más cantidad de pelitos que aquí, que realmente nada más se ve como si lo trajera rellenada. Y listo. Ahí tienen su ceja totalmente terminada y la verdad es que se ve súper bonita, bien definida, naturalita y que es lo mejor. Que no nos llevamos mil horas en esto. Yo realmente aquí me tardo un poquito más por explicarles bien el procedimiento para que no les quede como que ninguna duda. Pero yo esto a diario les puedo decir que me tardo mucho menos tiempo que lo que antes me tardaba cuando lo hacía con un solo producto que normalmente utilizaba el gel de Anastasia Burberry Heels. Sí, formaba todo, lo hacía muy bonito, la deja muy bonita, pero la verdad es que me tardaba más. A pesar de que ahorita utilizo más cantidad de productos, lo hago más rápido porque al momento de que tú ya haces la forma y la dibujas perfectamente, que bueno, para mí no me cuesta trabajo por lo del microblading, ya rellenar y demás es algo súper sencillo, ya lo pudieron ver y la verdad es que a mí me encanta cómo se ve. Pero bueno, esta es mi forma actualizada de crearme las cejas porque desgraciadamente yo no soy una persona que cuente con pues con una ceja súper bonita poblada ya por naturaleza, ¿verdad? Generalmente, desde chiquita tengo la ceja muy despoblada, muy clarita en la tonalidad entonces pareciera que realmente casi no tengo nada de cabellitos o de cantidad y eso es por lo que también pues no ayuda mucho. Te la recomiendo si tú eres de las personitas que tiene el mismo problema que yo que no fuiste bendecida con una gran ceja pues intenta esto y vas a ver que te va a agradar muchísimo. Así que bueno bellizas, espero que les haya gustado esta técnica que yo utilizo para maquillar mis cejas y para traerlas bonitas durante todo el día. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima chicos. Bye.